¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien Y el día de hoy les traigo este juego Es el Star Fox 2 Del Super Nintendo Este juego Se lanzó en la En lo que es en la NES Mini Y fue lanzado aquí Como ahí dice que nunca fue lanzado Y pues lo incluía la SNS Y aquí vamos a ver el intro Es un juego que nunca se lanzó en su momento Y obviamente pues el número lo dice Es la secuela de Star Fox 1 Vamos a ver este juego Para que veamos que es lo que contiene esto Bueno aquí estamos viendo nada más Lo que es el Gameplay Y vemos que es Star Fox 2 ¿Sí? Y aquí Aquí tenemos lo que es el juego Y vamos a verle Esta es la parte de enfrente ¿Sí? Esta es la parte de atrás Este es el costado Y el otro costado Entonces vamos a sacar lo que es el título Aquí la caja El manual Y el juego Bien Vamos a empezar por el El juego Y vamos a ver el El arte ¿No? De la portada La parte de arriba dice Star Fox 2 ¿Sí? Juego Y Por la parte de abajo Vamos a ver lo que es la pastilla Ahorita vamos a ello Y en el tema del manual Vamos a ver Una impresión de buena calidad Antes de continuar esto Es claro Pero si no lo voy aclarando Que este juego Es una No sé si como tal Decirlo Reproducción Porque como tal No hubo un original En físico Pero es una adaptación Podría decirse De lo que Super Nintendo O Nintendo Sacó en su Super Nintendo Mini Sí Y Lo hicieron en este Físico ¿No? ¿Qué es lo que se hizo? Se Agarró una placa De Super Nintendo Y grabaron Las ROM La ROM Que extrajeron Del Del Super NES Mini ¿No? Aquí podemos ver El detalle La verdad es que Es la primera vez Que lo estoy ojeando A detalle Y tengo que decir Que es De una Altísima calidad Este Trabajo Yo lo compré En Mercado Libre A una persona Que se dedica A hacer Cajas Custom Y La verdad Es lo primero Que le he comprado Puesto que Me llamó mucho La atención Lo que es El El juego Y pues Por su rareza ¿No? Entonces Este es un juego No oficial ¿Sí? Y vamos a ver Lo que hay dentro De la placa Para esto Pues necesitamos Un Un desarmador De este tipo Y con esta punta Y ya hemos Destornillado Los tornillos Vamos a ponerlos aquí Y La placa sale Como se dan cuenta Hay un trabajo De 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 soldadura Es un trabajo De adaptación Que realizaron Pero sobre Una placa Con el chip FX Ya que este juego Requiere el chip FX Para poder Trabajar Entonces Si Por desgracia Pues sacrificaron Un Un juego Original Ya sea Otro Star Fox O O alguno O alguno Más De De los Juegos De Super Nintendo Que tenían El chip FX Para poder Grabar Star Rom Y adaptarla Ese Podría ser El lado Negativo Que Al hacer Este tipo De De adaptaciones Pues Se pierde Un juego Original ¿No? Ahora si Que ahí No podría Decir Otra cosa Esto es un Chip FX Y Se los voy a mostrar Con otro Que tengo Ok El otro Que tengo Es este Doom En la portada Están muy malas Condiciones Pero Es el Otro O el único Creo que tengo Con este Chip FX Retiramos Y como Se dan cuenta La placa Es diferente Pero Contiene También Lo que Es el Chip Si Esta es la Rom Original Entonces La verdad Desconozco Cuál Haya sido El Juego Donante Lo más Seguro Es que Si fue Un Star Fox Uno El que Donó La placa Para Bueno Más bien No lo Donó Verdad Si El que Hizo Este Mod Pues Ocupó Un Star Fox Uno Y Utilizó Este Para Modificar Bien Pues Como pudieron Ver Esto es Lo que Trae Dentro Este Star Fox Dos En Una Placa Original Estoy seguro Que Muchos Estarán Pensarán Que Esto Pues No Debió No Debe De Hacerse No Por Que Porque Pues Sacrificas Un Título Original Por Hacer Algo Así Pero La verdad Es Que Si Uno Quisiera Tener El Star Fox Dos En Físico No Hay Otra Forma Porque Como Les Comente O Les Comento Necesita Para Correr Este Juego Adecuadamente En Un Super Nintendo Requiere Del Chip FX Entonces Pues Desgraciadamente Pues Se Ocupó Un Donante O Una Placa Este Para Hacer Esto No Mis Conclusiones A Título Personal El Trabajo De Caja Manual Impresión Serigrafía Detallado Para Mi Me Merece Un Más Que Un 10 Ya A Mejor A Título De Coleccionista Y De 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 Tratar De Preservar Lo Que Es Los Juegos Físicos Pues Si A Mejor Ahí Tengo Un Sentimiento Encontrado Al Ver Esto No Podría No Podría Calificarlo De Encontrar Estoy Contento De Tener El Star Fox 2 FX En Una Versión Física Ya Que Como Les Comento La Única Manera De Jugarlo Pues Creo Que Ya Es En Una ROM O En Nes Mini Pero Bueno Ahora Si Que Yo Desconocía En Que Lo Habían Grabado Hasta Que Ahorita Que Lo Estoy Abriendo Yo Con Ustedes Y Pues Esto Es Con Lo Que Me Encuentro Pues Nada Amigos Con Esto Me Despido Sin Más Como Siempre Les Digo Un Abrazo Fuerte Gracias Por Seguir Viendo Mis Videos Como Prometí Seguiré Subiendo Videos Cada Semana Cada Semana Estaremos Subiendo Videos Y Como Siempre Digo Un Abrazo Fuerte Hasta El